Que voz, puedo invitar a Tirenes? Aca en el chat A Sireen? A Sireen, aja A Sireen Si Sireen Intenso Crono Intenso Que cual Esta noche Crono te va a hacer tuya Sireen Si Oye que voz? Hey Puedo invitar a Nekakil? Ay 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 Papi guacho el Crono eh Papi guacho Pipi loco wey Es enserio Es enserio Crono Es enserio Si Es que Es que me Me pusieron en chat Oye Crono a Nekakil Quiere jugar Y le vi un mensaje que si Que si queria jugar Y me dijo dale Que va tan pipi loco wey Ya menos nos va a decir Puedo traer a las 12 participantes No Y no hay problema Crono ¿No tienes problema en jugar con las dos? No se te va a enojar Sireen? No Mira, mira, no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con ellas En plan de amigos Así como panas ¿Cómo estás? Muy bien Somos amigos Crudo baby No va a haber problemas Somos amigos No hemos hablado Crono Mi amor por ti Quema con el fuego de mil soles No, no, no De hecho Crono va a juntar a las cuatro Con mi hijo Oye Felices las cuatro Crono, Crono ¿Qué pasa con las niñas? ¿Ya van a entrar? Les envié el invite Son muy bien Ya hubieran aceptado, eh Yo digo que están nerviosas O digo que no quieren que las juntes Nah A ver Ay Ay, 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 ay Somos panas, ¿no? No les escribí una carta de amor amenazante ¿Sabes qué dicen ellas? Cuando dices Cuando tú dices Son mis panas Ellas dicen Panas su abuela Yo quiero que Crono sea mi novio Eso es lo que están diciendo Eh, ¿quién es? Mira pues Mira pues Mira pues Mira pues A ver Es momento Damas y caballeros ¿Quién será? Mira pues ¿Será acaso? ¿Sairi? ¿O será? Dile a tus amigas Crono Que entren a Discord Ven a Discord A la sala de que ola que sea Y te mueve acá Uy, les escribes bien frío Crono Es mi amor Entra al sal Y yo te muevo preciosa Así escríbeles men A ver Sairi Entra al Discord Mi amor Quema Por ti Como la intensidad De mil soles Y te mueve a la sala con nosotros Tenemos a tus padres ¿Por qué jugar con alguien más apuesto y genial que yo? ¿A quién invitaste? A mi novio ¿Ojo? Uy, así viene Sairi Se siente la tensión, ¿no? Aquí como que ¡Ay, igual! Hola Sairi Hola Sairi ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Seviche? Agárrame la mano ceviche ¡Ay, ya! Oye Sairi ¿Cómo está eso de que Crono dice que son amigos? ¿Cómo está esa mamada? Pues eso es lo que dice él, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Y qué dices tú Sairi? Pues no sé Me acabas de decir mentirosa en el stream de... ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Mande amigo Vic Digo Pepe ¿Cómo has estado? Yo muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ustedes cállense Queremos escuchar a Sairi y a Crono hablar Yo estoy esperando en qué momento se dicen cosas bonitas y románticas Mucho de él para todas ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Te comparte un pedacito de ti también, corazón Y listo sonó ya porque ya esperamos un chingo Listo Listo, ya, 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 vamos, let's go, let's go Oh my god, ¿qué puso en esto? ¿Qué es esto? Tómeselo con calma, pónganle amor al arte, por favor ¿Qué es eso? Güey, si tuviera más tiempo, men, ah Está difícil, amigos Está fácil, escríbanle, está fácil ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué? ¿Qué se anda riendo, güey? ¿Qué está haciendo el queonero? Me da miedo, se piro No, güey, no puedo ¿No has me salido una escena en blanco? Ah, caray, este fue el Joker, 100%, este fue el Joker Oye, el que dibujó con calitos, qué mediocridad tan grande, de verdad Quien abració el perro, piro, güey Ey, no, ¿qué es eso? Me hace bañar Ok, ya sé cómo hacerlo, a ver, veamos ¿Qué estoy haciendo, pendejo? Hoy puedo hacer círculos Ah, no, acá no aparece el link, entonces da igual, si no lo ponen Ok, no, 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 no ¿Qué? ¿Qué me ponen a dibujar esto? Que si está porquería, güey ¿Qué es esto? No, saben que ya me voy a LOL, bye Buenas noches, que les vaya bien, eh Ay, enfermo, pero re enfermo A mí me pusieron... A ver, a ver El único aquí enfermo es el quebo Sí, pinche quebo ¡Yo lo soy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta mierda? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Aló? ¿Qué dice esta mierda? Espera, espera, espera Yo no soy mexicano, pero qué mierda es una calaca, güey Ok, eh, ya estamos Ya estamos ¿Están preparados? Vámonos ¿Preparados? Estamos listos Estamos listos A la una A las dos A las tres Go ¡Hola, amigo! Ok ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Latino! ¡Latino! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Cross! ¡No quiero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué? ¡Ah! ¿Qué parece? ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que parece? ¿Qué? ¿Es qué? ¿Cómo te van a arreglar? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Qué hermosura! ¡No! ¡Qué bonito de burla! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡What the fuck, Steve! ¡Ay! ¡No las mierdas del Kebo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo quiero más... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y la que puse yo! ¡Yo quiero! ¡Ataca del cigarro! Yo quiero... ¡Oh! ¡Muy bien! Oye, pero Nighthast, bro. Nighthast, bro. Pero yo creo que... ¿Qué? What? Hola. Qué... ¿Qué? ¿Curaron a Sirene en...? What? Nighthast. ¿Por qué? Como un 4. ¿Qué? Las malditas. Ay, el crono. Ay, el crono. No puedes. Yo vi ese... ¡No! 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 ¡Ahí estamos! ¡Steve! ¡Steve! Ah, no, que fue la novia de Steve. Ah, bueno, con razón. ¿Qué mierda es eso, crono? Pues una historia. Recaquel no sepa qué responder. Ah, bueno, a Neca le valió madre. No dibujó nada. Espera. ¿Qué? No, no. No, no. Está en blanco, pero ¿por qué era crono, coche? No, no, no. No, no, no. Yo pensé que era el quebo. Ay, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Esperiste los 4. ¿Qué? Ahí son 5, pero ok. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ese dibujo es una mierda, güey. Jin. Oye, si se parece a Jin, eh. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa calaca estuvo chida, eh. Eh, ¿cómo dibujan también? Perdida. Estamos perdidas. Pero bueno que yo escribí. Ah, mira. Kyle, Kyle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese soy yo? Ah, mira, ojo. Mira, mira, yo evitando el ban. Ah, a mí me tocó eso. Qué difícil estaba. ¿Qué fue esa? ¿Qué es esa mierda, Crono? Una pulga drogadista en el tejado. Una pulga drogadista en el tejado. Yo dibujé a Messi. Yo dibujé a Messi. Me sirve. Va, ajá, ajá, ajá. Un crack. ¿Qué es eso? Ah, a mí. ¡Jajajaja! ¡Qué hijo más mierda! ¿Qué? ¿Qué? Yo lo sé, de hecho. Última partida. Y nos vamos, señor. ¿Qué? ¡Ay! No! ¡No! ¡ No! ¡No, amigo! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta porquería? ¿Por qué hacen tanta basura? Qué bonito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Solo voy a decir que me siento muy ofendido ahora mismo No amigo, ¿cómo hago esto? ¿Qué es esto? Ok Me hace muy malo, aunque espere, puedo echarle ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Quítelo! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! Lo voy a quitar, lo voy a quitar, ¡no! A mí me parece que el Geo se está riendo mucho La persona que se ha tirado con el contigo Como va a decir que por qué El Geo es el que hace pura mierda Bueno, eso ya lo sabe, güey No sé No ¿Quién escribe esto? ¡Maldito! ¡Qué bote! ¡Eres chingado! Pero, ¿qué voy a hacer con todo el honor del mundo? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ay, no quiero dudar esto! ¡No puedo creer que haya dibujado esta mierda, amigo! ¡No! ¡Es que me quedó igualito! ¡Qué bote! Creo que rompí todas las cadenas ¿Qué es esto? ¡Ah! Muy bien ¡Ay, güey! ¿Qué es esta mierda? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡G Todo ahora mismo! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Qué buena, eh! Palencito. Yo nada más quería ver qué ponían de turno. ¡Estás pagando! ¡Ay, mira! ¡Me tocó a mí este, me! ¡Ay, no, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡De crono! ¡Están acreditadas! ¡Oh, my God! Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Dónde estás, Cami? ¡Ay, sí entendió! Pero si ven el 4 subliminal en el cuerpo de crono. ¡Ay, qué buena! ¿Qué? ¿Qué? ¿R7? ¡Ay, no! El pintín que le hicieran, eh. ¡Ay, no! ¡Ay, a quién le cayó! ¡Yo lo que... ¡Perry, Perry! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Joker! ¡Qué buen dibujo! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fire ojo! No! ¡Ojo! ¡ Ay, no! ¡Aey! ¡No! Si lo entiendo Noooo Ceviche, ¿no viste la coca? Nooo No ¿Qué? Es un pollo mejor ¿Tío? ¡Ey! ¡Quiero el pollo! ¡Quiero el pollo! Nooo ¿Te puedes dibujar esa mierda? ¡Gua! No, te he oído No, 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 no vayan nico, no, no, no. ¡No, no, no! ¡Ay yo qué! El Joker se ve como, dije Joke, es reto. Es como el final lo va a guardar, ese final estuvo muy turbio. ¡Turbio! ¡Ay qué tarta! De un pollo, de un pollo, de un pollo. Tremenda historia, eh Sonic.exe El misterio de Gartic El misterio de Gartic